Volveremos a ver Sacó entre sus piernas elas que nunca debió usar Cada vez que el azar mirabas nos cruzaba en el andén De las musas usadas creía estar en un edén El tren que antes viajaba se ha convertido en una reflexión Que ahora hago en casa creyendo que nunca debió pasar Dos días viajo y lujo, diez loxes, busco algo pa' comer Las veces que he callado y no me he dejado ni mirar Si alguna vez me encuentras media vuelta nos volveremos a ver Sacó entre sus piernas elas que nunca debió usar Dos días viajo y lujo, diez loxes, busco algo pa' comer Las veces que he callado y no me he dejado ni mirar Si alguna vez me encuentras media vuelta nos volveremos a ver Sacó entre sus piernas elas que nunca debió usar Bueno, y quería aprovechar la ocasión para estrenar un tema nuevo Su título es Libertad Y hay una parte del estribillo que a ver si conseguimos que la cantemos entre todos Y hay tantas fuerzas recuperadas Con las botellas por ahí Tantas canciones y poemas Nos quedan por vivir Ahorrar que no hay folios vacíos Que no hay palabras por mirar Este corazón podido tiene ganas de volar ¡Gracias! 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 Caí de frente en el espejo rom tags con el mío a tercer no supe estar entre canciones se basa ahora mi vida en serio doy el principio que hace sus capias Mientras aprende a ser feliz, la pica en mano, hecho cuentas de lo que cuesta estar así Fumera, pipa, venerada, creí estar fuera de mi ley Que haya más como siempre, aventuras por pasar, que no se hagan invierno las siguientes primaveras Que las voces de gente que hablan sin definar, se hagan un rejiente en árabe, libertad Libertad Calladas como siempre, aventuras por pasar, que no se hagan invierno las siguientes primaveras Que las voces de gente que hablan sin definar, se hagan un rejiente en árabe Que es su verdad? Libertad 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 Muchísimas gracias, así suena mucho